RADER Gralgral, cabricho, seguimos en Death Island... en la 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 la... en el DLC de de... de... ¿cómo se llama este hueon? Raider así que ahora, aca Gross, vamos a usar el puente para destruirlo mmmm mmmm, 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 mmmm... zombie, zombie, zombie ah no, son hueones, son rebeldes Los civiles hostiles están protegiendo la pared, necesito engañarme. Copio a la colonia, haz lo que sea necesario para completar la misión. ¡Claro! No, ese es otro. No veo muy bien. Ahí está, ahí está, ahí está. No le llegamos, no le llegó la bala. No importa, no importa, cabros. Voy para allá. Toma. Toma, 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 muera. Pedece, pedece, pedece. Sigue en vivo, cabros. Pedeció. Uno menos, buena. Ok, ok, esto ya está ahí. Murió. No. Ahora sí, cabros. Ahora sí, ahora sí. No se quiere asomar. No se quiere asomar. Bueno, no importa. Ahí está, ahí está. Lo tenemos. Murió. Ahora sí, cabros, pedeció. Cuidado con ese que está con muchachita. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Toma, maldito. Le llegó el medio guate, cabros. Ya pedecieron. Creo que pedecieron todos ahora. Muy buena. Ah, no, ahí hay más. No importa. Lo vamos a asesinar. Lo vamos a asesinar también. Muy bien, ahí hay uno. Sí. No le llegó. Ahí le llegó. Ahí le llegó. No, 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 no. Maldición. Ahora sí, cabros, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, no le llegan nada a la Fala. Maldición. Y ahora. Ahora. Y ahora. 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 Ya, murió, cabros. Es que le estaban pegando, disparando desde mucha lintancia a los cabros. ¿Cómo les voy a juntar? Tenemos una pistola pesada aquí. Vamos a probarla. No me llamó mucho la atención. Se ve un poco lenta. Ah, no, es rápida. Y muy buena. Retir rotation. Ya, ¿dónde está el robo bastardo? Vamos a superar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo pasamos de los zombies a esto, cabros? Toma, maldita basura. Toma, maldita basura. Toma. Oh, me queda poca vida. No había visto. Toma. Toma, 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 toma. Muy buena, cabros. Ya. Ahora, ahora, ahora. Ya. Vamos a dispararle eso después. Oh, cuidado, cuidado. Ahí hay un tanque de gas. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero no importa. Porque ahora vamos a matar a este infeliz. Maldición, disparale al gas, maldito imbécil. Ahí está, ahí uno, por ahí. Cuidado, cuidado. Ahí sí, he perdido, cabros. O sea, murió. Toma, maldita basura. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Toma. Sigue vivo, sigue vivo. Qué mierda. Pero, ¿cómo? Yo lo maté, cabros. Ya, aquí estamos entonces nuevamente. Vamos a ir para allá. Uh, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Maldición, 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 maldición. Maldición, cabros, maldición. No, maldita basura. Muere, 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 muere. Maldición, maldición Te vengo, te vengo Maldición, malditas fasuras Maldición Es que no mueren nunca Oh, me quedan 11 balas nomás Interesante Ya, ya, ya Necesito munición, mucha munición cabros Mucha munición, toma malditos Maldición ¿A dónde le estoy disparando? Estoy disparando al aire cabros Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahí, ahí vino Precio, no, 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 ha muerto ¿Qué, dónde está ahí? Maldita basura ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí está Le mandamos el medio A tener un chico Ahí está el otro, allá Dejámoslo media cagadita cabros Oh, shit, 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 oh, shit ¿Dónde está ese? ¿Dónde está aparecido? Toma el de basura Ahí tenés Tenemos tres balas ahora Cosa que no es bueno Vamos a usar la pistola ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Está escondido Ya nos falta uno más Ah, no, nos faltan dos El que nos mató en delante Muévete, maldita basura Uh, le disparamos al casco Sí, 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 sí Mace, es blanco El barco está seguro Estoy planeando las explosivas Copy that Copy that, cabros Vamos a volar al maldito puente Queremos aquí Oh, shit, están vivos Shit, 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 shit ¿Quién lo diría, cabros? Están malditos estos malditos Esto maldito Yo y yo No vamos a dejar de jugar Vamos a ir seriamente A ver Esto maldita basura Es obvio Están todos estos malditos vivos No me digan que vienen infectados Así que vamos a usar el secuario rápido rápido Yo no escucho ningún infectador Y la última Uh, llenaron, asustaron Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Uh, le borramos el mapa Le borramos el mapa Ok, ok, ok ¿Qué pasa ahora? Bueno, cabros Como pudieron ver Dejamos la cara Copy that, colonel We hear you There's a gas station In the very center of zone 6 We'll evac off that rooftop Over Copy that, base I'm on the move Over and air Y ya, cabros Entonces, vamos a ver Si por aquí Vamos a decirnos rapidito Rapidito, rapidito, rapidito Rapidito Eh, como les dije En los videos pasados No sé si vamos a matar a los zombies Porque son demasiados Y porque Porque no ganamos experiencia Miran, todos los zombies atrás Vamos a morir esta mierda Vamos, vamos Que se puede ir Vamos Oh, shit, 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 shit Mira, son las gachas y zombies Vamos, vamos Vamos Nos van a matar Shit, 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 shit ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Cabros Vamos Vamos a abrir fuego, cabros Abrir fuego Mueve, maldita basura ¿Cuántos son? Uh, cabros Ya, como grabé la puerta Rápido Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, rápido La pelota cachete La pelota cachete Abra la puta puerta, señor Ya, 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 ya Ahí vienen todos los zombies Oh, buenas, cabros Vamos a robar nuestras armas Y ahí no va Ok, yo Yo mejoraría las armas Mmm ¿Cuál vamos a mejorar, cabros? Eh El fusil automático Y no tenemos plata, cabros Ok, vamos a poner Un arma contundente No sé Un arma blanca Abra La Puta Puta Oh, shit Explota, explota, explota Muy buena, muy buena, muy buena Y ahora, pues Entonces Ahora, ahora, ahora Oh, chesu Ah, te vas a ocupar Sale, mierda Pero si hubiera que Tiene un nuevo maldazo Ya, ahí murió Oh, se tiene más Tiene que ir corriendo de aquí Ya, ya, ya Saben que vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 cabros Mmm Vamos, vamos Por aquí, por aquí Por aquí Vamos, que se puede, vamos Que se puede, vamos Que se puede Oh, me quedé encerrado Que soy imbécil Voy a morir, voy a morir Voy a morir No tengo estamina No tengo estamina Vamos, vamos, vamos Vamos, ahora Por donde hay Por aquí, por aquí Aquí está la subida Oh, shit Salgan malditas basuras Creo que la hicimos, cabros Muy bien ¿En dónde carajo estoy aquí? Toma, maldita Toma, maldita Toma, maldita basura Malditas lacras, cabros Malditas plagas de mierda Ven aquí, maldita basura Cuidado con esta vieja de mierda Cuidado con esta vieja de mierda ¿Qué carajo fue eso? Y ahora, a ver, cabros A ver, cabrachos A ver, cabrachos Ustedes ¿Qué camino elegirían? Oh, mejor me voy de aquí No vi esos muebles Ya, 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 ya Tengo una idea Tengo una idea Explota, maldita basura Ya, ese es el punto de recogida Del mapa ¿Cómo se llama? Oh, callen este zombie Sigue vivo Toma, maldita basura Peseo, cabros Así me gusta Preparo una zona de locura Ok, entonces van a venir La calle de zombies Oh, no puede ser Muchos zombies Eh, ¿cuál sería una buena posición? No creo que sea una buena posición Estaría en medio Oh, el conchazo Me asustaron Uh, cabros Me asustaron Esos muebles más fáciles Miren como escalan Estos zombies Cuidado, cuidado She, she, she Overcarga, derrotarla Buena, buena, buena Tengo que hacer esto rapidito O sea, tengo que sobrevivir Mejor dicho Saben que iban a usar la victoria Ya aquí vienen más No se mueren con nada Estos simbéciles Miren, siguen apareciendo La dos Ese no Se murió con cuatro balas Y murió Y ya, bueno Un punto de control Buena, bueno, bueno Che, che, che ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Creo que son demasiados Toma, hay que la basura Disparezca Ahí viene ¡Cabros, cabros! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Me voy a quedar sin balas Con los frutos Y sigo así Y ya lo bueno Es que me está subiendo Por mi izquierda Ahora También viene Puro por el centro Así que eso es muy bueno Vamos a meter a esta hueá del gasparil Ravidito Un mal encima Bueno, no le llegó Ya esperemos que vengan los zombies aquí bien Bueno, son todos inventados, cabros Para mi mala suerte Porque ellos corren muy rápido Bueno, al menos no viene ningún embestido Ellos sí que son mortales Muerte, maldita Azura Ay, Dios mío Vamos a recoger bales ¡Shi, shi, shi, shi! Muerte Sigue vivo Sigue vivo ¿Cuánto falta? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vamos a tirar Fuelito Estoy quedando sin vagas Maldición Ya, ya, ya ¿Dónde están los zombies? Ahí vienen Tuve que haber tirado esto para llegar Bueno, no importa Los cabros, no importa Vamos a tirar más fueguito Un regalito para ustedes, zombies Están todos muriendo allá Muy buena Ese era mi objetivo Vamos a recoger balitas Muy buena, muy buena Muy buena Yo diría que vamos bien Hasta ahora Hasta ahora yo diría que vamos Muy bien Zombie, zombie, zombie Zombie, zombie Zombie, zombie Malditas basuras ¿Pero qué carajo estoy haciendo? ¿Por qué estoy gastando las balas Si puedo hacer esto? Interesante, interesante Murieron, me llaman Por supuesto, sí Ya, ya, ya Vámonos para otras Esperen, esperen Esperen Cuidado, cuidado La maldición Vamos a reducir Hasta que llegue el look Ok, tenemos que dar Ah, no, pues tenemos que ir para acá Ya, ¿qué carajo? Vamos ahora Muy buena, cabros Sobrevivimos Colonel White Despite your best efforts The infection has spread Over the entire island I'm sorry, sir But it's time for you to evacuate And call in Executive Protocol 66 Copy that, base But I'm not calling in the bombers Until I know my wife is safe Then and only then Will I execute Protocol 66 Over Emily 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 Are you there? Ryder Oh Thank God You're all right I'll meet you On the carrier soon, doll I don't think so What What are you saying? What's going on, Emily? I was bitten One of my patients It happened so fast Oh, Jesus Christ There's no help for me now The infection is spreading And soon Don't say that No, I'm sure we can We can't I radioed the helicopter And told them to stay away Save yourself, Ryder I'm already gone I love you Colonel, the carrier's just ahead You listen to me, Emily I am not leaving you behind We're heading back You hear me To the prison Now That's an order Yes, sir The World It's over Yagra NC The drug A A a nuestra esposa, a USA, mi esposa mm, 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 mmm tengo que ir a rescatarlas, rápido, rápido, rápido Oh, ¿saben qué? Mejor en el siguiente video, cabrón porque ya estamos en la clase y el DLC ya va a terminar y quiero hacer un capítulo más, por lo menos, de este juego así, cabrón, probé el autónomo y nos traemos en el siguiente Ayudo a matar a la esposa en el siguiente video, cabrón Ya cabrón, nos vemos, adiós